¿Qué tal? Bienvenidos a este curso tutorial de Cubase 5. Mi nombre es Ariel Rimoldi, soy músico, compositor y productor musical. Y bueno, el objetivo de este curso es lograr trabajar sobre el programa, ir desarrollando las distintas herramientas con las cuales contamos y básicamente partir de una necesidad puntual. Lo importante es para qué estamos abordando el trabajo sobre este programa. Bueno, el enfoque nuestro con este curso va a ser orientarlo hacia lo que es la producción musical, la realización de una canción. Nuestro objetivo final va a ser tener una canción grabada, mezclada y masterizada y para la realización de la misma vamos a trabajar con una conjunción de elementos y de herramientas ya partiendo de la mezcla de instrumentos reales que van a ser tocados, grabados, microfoneados, incluso bueno, vamos a desarrollar cómo realizar estas técnicas de microfoneo. También vamos a ver un poco cómo, para lograr todo esto que vamos a lograr con audio, cómo fusionarlo con instrumentos virtuales. A la vez vamos a poder lograr que funcionen instrumentos virtuales, lo que se llaman los VSTi, junto con estos canales de audio que vamos a estar grabando con micrófonos y con técnicas de microfoneo. Y también vamos a utilizar procesos de emulación de equipamiento, ya sea los Ampeg o Amplitubes o Guitar Rig, también son muy conocidos, para lograr este efecto. Y entonces, bueno, un poco nuestro trabajo va a partir de esa base de la incorporación de diversos plugins para realizar distintos procesos, como por ejemplo estos Amplitubes, también ecualizadores, compresadores, un montón de procesos que iremos desarrollando a lo largo de este curso. Y nuevamente entonces el objetivo es lograr esta canción y que la realización de la misma nos lleve a desarrollar las herramientas necesarias para lograr nuestro objetivo final. Esta canción va a estar incluida con este videotutorial, por ende van a tener también las multipistas, la carpeta con todas las pistas, de manera de importarlas al proyecto en el programa Qwaze que estén utilizando. Y de esa manera van a poder trabajar y desarrollar las herramientas que se ven en el curso sobre la sesión, pueden realizar trabajos prácticos y demás. Lo importante entonces va a ser empezar a trabajar sobre este programa y lo primero que les recomiendo es, una vez que abren el programa, luego de terminar la instalación, una vez que ejecutan el programa, ir a la opción de dispositivos, configuración de dispositivos y sobre este menú configurar cuál va a ser el driver ASIO que va a controlar el lenguaje básicamente entre la placa de sonido y la computadora. Para eso vamos a ver acá donde tenemos, a la izquierda tenemos varias opciones, la opción sistema de audio BST, nos va a dar la opción hacia la derecha en donde dice controlador ASIO. Nosotros podemos hacer clic acá y ver qué opciones tenemos disponibles. Vemos que tenemos ASIO DirectX, Full Duplex Driver, ASIO Multimedia Driver y M-Audio Delta ASIO. Muy bien. Este es el driver de la placa de sonido que tengo instalada en esta máquina, que es una M-Audio, una Delta 1010. En el caso de ustedes tendrán que ver que la placa de sonido con la cual estén trabajando tenga un driver ASIO del fabricante. Y elegir justamente ese driver. En el caso de la lista que aparece acá, fijarse que aparezca el nombre del fabricante de la placa de sonido. ¿Por qué? Porque si utilizan los drivers que tenemos arriba, estos drivers, DirectX, Full Duplex y Multimedia Driver, son drivers que tienen mucha latencia. La latencia la iremos desarrollando a lo largo del curso, pero es la demora básicamente entre que pedimos la ejecución de un sonido o la grabación de un sonido y que eso realmente se concreta. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos un piano, un controlador MIDI para controlar un instrumento virtual, si tenemos latencia, lo que va a suceder es que tocamos y pasan unos segundos y recién después se escucha el sonido, lo cual para trabajar, para grabar o para simplemente monitorearnos es algo muy poco práctico. Entonces, la latencia es algo que tenemos que evitar, porque si no, no vamos a poder trabajar. En el caso de que la placa de sonido con la cual estén trabajando no tenga un driver ASIO del fabricante, les recomiendo una página que es asio4all.com, que es ASIO, tal cual suena, 4ALL, viene del inglés ASIO for all, o sea, ASIO para todos, pero es con el número 4, entonces ASIO4ALL.com. Ahí hay un realizador, una persona que desarrolló un driver, que cualquier placa de sonido la vuelve compatible con estos sistemas de grabación ASIO y mejora la latencia hasta 13 milisegundos o incluso por debajo de 13 milisegundos dependiendo de la placa de sonido. Entonces, bueno, en el caso de que la placa con la cual estén trabajando no tenga un driver ASIO, les recomiendo nuevamente que instalen ese para optimizar el trabajo y que no tengan latencia o que tengan la latencia mínima posible para poder trabajar. Así que, bueno, este es el final de esta presentación. Continuaremos ahora trabajando bien a fondo. Y, bueno, como debe ser, lo que sigue es cómo ir configurando nuestra máquina para trabajar de la mejor manera posible con el QI5. Gracias. 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 Gracias.